El tema de los deberes siempre ha enfrentado a la comunidad educativa y a las familias. Se trata de un debate antiguo con opiniones muy diversas. La realidad es que en este último tiempo se ha puesto un poco en boga, pero ya con anterioridad ha habido padres que desde bien pequeñitos nos han exigido a los profesores que los niños llevasen deberes a casa y al contrario. En nuestra región existen unas mil asociaciones de padres y madres de alumnos. Estos colectivos quieren llamar la atención sobre las tareas en casa y proponen una huelga de deberes como medio de abrir un debate en la sociedad. En lo que respecta a la escuela pública sí que estamos a favor de que los deberes ahora mismo tal y como se están teniendo no son racionales, son memorísticos, repetitivos, no ayudan para nada a la mejora de los resultados y sobre todo, sobre todo que es el motivo principal de esta huelga de deberes, es reivindicar el tiempo que necesitamos o que queremos las familias recuperar de pasar con nuestros hijos. La conciliación de la vida laboral y familiar crea todavía más polémica acerca de las tareas escolares en casa. Los padres por una parte a lo mejor quieren conciliación laboral pero por otra parte también sería un debate digno de plantearnos y a lo mejor ya no nos concerniría tanto la escuela es la cantidad de actividades extraescolares que hacen fuera del horario escolar. Para la comunidad educativa los deberes son una forma de adquirir rutinas y reforzar conocimientos, si bien se deben hacer de una forma progresiva dependiendo de la edad de los niños. Hay que ir creando algún hábito, no excesivo, pero sí que los niños vayan adquiriendo responsabilidades, que se lleven el material a casa, que sepan devolverlo, pequeñas tareas que tienen que llevar, que tienen que traer, sin descargar en los padres responsabilidades de tipo conocimientos. Una hora, una hora y media casi todos los días. Yo pienso que lo que manden los profesores y tal, que bien hecho está. Mi hija está en primero y de momento los deberes van bien. No creo que les pongan mucho, les ponen una hoja para leer y si acaso para estudiar dos temas. Desde las asociaciones de padres y madres de alumnos se pide la búsqueda de soluciones de consenso entre la comunidad educativa y las familias. Debemos de sentarnos a hablar con el profesorado y las familias a la hora de eso, de buscar un punto de encuentro en qué sentido queremos darle a los deberes, qué es lo que producen los deberes, qué queremos conseguir con los deberes y qué tipo de actividades se pueden hacer, llamemos las deberes o no llamemos las deberes. Un debate de posiciones encontradas que engloba aspectos sociales muy complejos.